Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la Teresita va a dar que hablar, así que ya tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana. Pero no te lo adelanto, pues nada. No, 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 no puedo hacerlo. ¿Quién ha salido en el avance? Por favor. No, me quedé así anonadado. ¡Ya salí, Berti! Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo. Es verdad. Y bueno, lo único que les puedo decir es que tienen que ver al fondo hay sitio porque mi personaje va a sorprender. Esto no es solamente insertar una imagen, no, no, no. Hay todo un cuento. Mucho palabreo, Nandely. Vamos a ver el avance, por favor. ¡Ay, Dios mío! Vamos de frente, de grande, de frente. En mi vida he pensado mucho en nuestro futuro, Peter. San Juan Betito ya le regresaron, ahora sin viajar. ¿Qué hace el robot prendido afuera? ¡Ah, nos está recibiendo! Pero, pero, Madag, ¿qué pasó aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién puso la cama así? Así la encontré. ¿Quién se está tomando nuestras chiles? ¡Evente! Quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía. ¿Quién es Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá. Es muy bonita y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo. ¡Hola! Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. ¡Ah, no nadado que dé! ¡Hola, Ángel! Ahora me pueden decir Estefanía. Estefanía, te vas a decir. Estoy contentísima porque, obviamente, al fondo hay sitios, una serie que siempre he admirado. Una consultita así rapidita antes de... Pero tú sí es papel, personaje, porque a mí me dio un cameo nomás. Es como que come un pollo, la abraza, saluda y ya. No, Choquita, yo tengo un contrato de porfés. Bien, amiga, bien. Vas a pasar el pollo, la abraza. No, yo como pollo, la abraza. Yo hago de todo. Tengo varias escenas, Choquita. La verdad, espero quedarme... Pero algo, algo que finca según ese avance nada más de que con la Teresita te la vas a ver, pero... ¡Mira eso! Oye, la Teresita me mira, mira su cara. Mira, mira, mira cómo me mira. Dios mío. Bueno, estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la Teresita va a dar que hablar. Así que ya tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana. Claro, pero no nos adelanto, pues nada. No, 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 no puedo decirle. Amigas. Ahí ya no se... Claro, ahí ya nos hemos dado cuenta que tú eres la novia de Richard. O sea, eres como que la madrastra de Richardcito Jr. Justo Jr. Jr.cito me ama. Así que ya te imaginas. Inglés igual que tú. Sí, ahí nos entendemos súper bien. Hablamos en inglés. Bueno, no le puedo adelantar mucho porque recién he empezado, no, ese que me saquen por hablar de más. Pero tienen que seguir viendo al fondo y sitio porque hay muchos personajes nuevos como el mío que les van a sorprender a todos. Exacto, así es que no se pierdan el discurso. Yo voy a contar un discurso, Choquita. ¿Qué ha pasado? Yo llevé cursos de actuación con Natalie Berti, por favor. Ay, Juguito, me has hecho récord. ¿Dónde? Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho tiempo, Uyito. Yo me quedé a la mitad nomás y Natalie terminó. Bien aplicada, Uyito, así que ya sabes. Si terminas tu curso, de repente ya sabes. En el curso ya estoy también en uno de los cómplos. Pero sí paso el pollo a la hora. Bueno, bueno, bueno. Ha, 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 ha. ¡Gracias!